Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo y esta vez vamos a hablar de una historia que todavía está bastante candente. Se lleva investigando durante más de 15 años, si no podemos decir aún más, la identidad de esta persona a la que vamos a referirnos hoy. Espero que el vídeo os mole, os causa interés y personalmente a mí lo hace y veremos al final del vídeo si a ti también. 8 de mayo de 1945. Los alemanes se van a tener retirada cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. En el frente oriental, la Unión Soviética y sus aliados junto con la resistencia baten contra los alemanes llegando por el este y el suroeste. Por el oeste avanzan los aliados, presionando cada vez más la bolsa que va retirando a las tropas alemanas hacia Alemania. El capitán Oren W. Hanglu graba en el kilómetro 78 de la carretera de Praga a Pilsen a una chica. Esa chica se denominaría 65 años después como Lost German Girl o simplemente LGG, lo que en español entenderíamos como la chica alemana perdida. Esta grabación de 55 segundos sería catalogada por el capitán como la chica de las SS anda hacia cámara. Esta imagen acabaría en la propaganda americana. Sería un icono de la derrota alemana en Europa. En la imagen podemos ver a una mujer que camina hacia cámara. Lleva un jersey y unos pantalones alemanes, catalogados según Oren como de las SS. La mujer lleva en la cara rasgos y marcas totalmente de una violencia contra ella. Pero poco a poco tendremos que ir averiguando su historia. Podemos ver cómo se tambalea. Incluso cómo se acerca a cámara pensando que éste le va a ofrecer algo de resguardo y de protección. Las siguientes escenas podemos verla aceptándose cerca de soldados de las SS, donde se cura o intenta parar el sangrado y el moratón que lleva en la cara, la cual está desfigurada. Como ya he mencionado, el capitán Oren entrega unos albaranes. En ella podemos ver una parte en la descripción de los negativos sobre ella. Dice que anda hacia cámara, que muestra su cara totalmente golpeada y que hace una panorámica hacia sus pantalones. Podemos ver que el capitán Oren certifica y confirma al 100% de que esta chica pertenece a las SS. Pero como hemos dicho, todavía es un poco temprano para hablar sobre todo esto. Tenemos que averiguar qué ocurría con ella. Decadas después, alguien abre en un foro de historia alemana el tema llamado 1945 Lost German Girl y comienza el fenómeno. Todo el mundo quiere poner la identidad y contexto a la protagonista. Finalmente aparece un nombre. Lore Bauer. Entonces llega la locura colectiva al foro. Todo el mundo quiere saber qué fue de ella, dónde acabó, cómo fueron sus últimos días, cuál fue su destino. Todo el mundo quiere saber quién era Lore Bauer. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese nombre? La alegría duró poco. El 2 de noviembre de 2012 se descubre de dónde sale el nombre Lore Bauer. Esto es debido a la novela de ficción con el título 1945 Lost German Girl on the Aerial Phenomenon de Diego Rodríguez Pérez, que se inspiró en el vídeo 1945 Chica Alemana Perdida, que subió el 4 de noviembre de 2012 con un poema. Allí describe la historia como ficción. Y esto podemos verlo dicho por el propio autor, que se inspira en este vídeo y que crea una ficción alrededor de ella con un nombre totalmente ficticio, Lore Bauer. Dos años después, en el Axis History Forum, una persona llamada Karsten Bergman, que trabajaba, según ella, en el Instituto Nacional de Investigación Geneológica, publicó que LGG se llamaba Lara Bauer y no Lore, que nació el 3 de febrero de 1921 y que fallecería el 30 de octubre del 94. Según ella, nació en Kölschach, en Austria, bautizada como católica romana y que trabajó en Panam desde 1965 hasta 1985. Una vez tenida esta información, los usuarios buscan en la base de registro, pero recibirán un reporte del sitio Landerachtgiff, donde no tiene constancia de cierta Lara Bauer en sus registros austríacos. Y con esto se cerraría la investigación de un posible nombre real de LGG. En el blog Stanius Gatan, el 11 de febrero de 2016, ya menciona a Lara o Lore Bauer y la historia que se comentó, y así se identificaba a LGG como Lore Bauer. Pensábamos que esta era la identificación real de ella. Y quizás hubiera sido lo mejor, porque hubiera demostrado que esta persona finalmente hubiera tenido una vida más tranquila. Pero claro, pensamos una cosa, si ya sabíamos que Lore Bauer no era el nombre real, porque la gente confió en que fuera Lara Bauer. Pero aún así la gente buscaba el mínimo indicio para intentar encontrar la identidad de la chica. Así que volvían a tener el punto cero. No se sabía nada más que la imagen que había grabado el capitán Oren. Así que era el momento de empezar a hacer suposiciones. ¿Realmente LGG era una soldado de las SS? El foro entonces seguía divagando y querían encontrar el sitio exacto donde se grabó. Eso fue bastante fácil. Así que generó como una especie de estallido de gente que se acercaba a la zona a hacerse fotografías. Incluso algunos hacían reconstrucciones para ponerlos en Instagram. Pero querían saber más. Como es evidente, había llegado un punto de estancamiento de la investigación. Así que empezaron a buscar imágenes por internet. Cantidades inimaginables. Modificaban la cara. Incluso le ponían más edad. De hecho, intentaban buscar imágenes con técnicas de reconocimiento facial para intentar saber o encontrar otras fotografías de la supuesta LGG. Realmente, mientras todo el mundo en el foro divagaba, alguien encontró el libro llamado Sobre la línea de demarcación, el ejército de los Estados Unidos en Bohemia en 1945 de Petro Cironis. En la página 77 describe lo que sucedió el martes 8 de mayo de 1945 en las afueras de Rocky Cani. El libro cuenta cómo llegó el primer grupo de prisioneros, cerca de 2.000 hombres del ejército regular alemán, que venían desde unas barracas a las afueras de Praga. Ese grupo de 2.000 hombres llevaban con ellos sus mujeres, amantes y novias. Fueron divididos en tres para llevarlos a tres campos de concentración que habían cerca de Rocky Cani. Esos campos de concentración realmente eran unas llanuras alejadas de bosques. Pero durante un momento, un grupo de SS vieron cómo eran apartados de esos grupos, así que pensaron que los iban a fusilar. Y entonces intentaron escapar. Con ellos, muchísimos del ejército ordinario también lo intentaron. Así que los civiles, partisanos y el ejército comenzó una matanza. Aquí fue donde sería apaleada el EGG. Podemos suponer que el EGG entonces era civil que acompañaba a su novio, amante o marido. O quizás por la vestimenta podríamos considerar que el EGG fue obligada a luchar por las SS. Todavía el misterio seguía en el aire. Y de nuevo, la investigación pegó un cambio. El 29 de septiembre de 2013, alguien sube un post al foro de Axis que habla sobre un libro llamado The Problematic von Soldatenen, escrito en el 87 por Rodrik, que habla sobre la escapada de la madrugada del 7 al 8 de mayo de 1945 por cerca de 200 ayudantes del FLAG. Esto era una unidad de mujeres que ayudaban los FLAG antiaéreos. Eran soldadas que ayudaban a manejar los reflectores y municionamiento de los FLAG. Pues este grupo de mujeres escapó, pero fueron capturadas. En esa captura, los soldados americanos violaron a la mayoría de ellas. Pero se centra en la investigación, se centra en un nombre, Lore Bucht, y habla de la violación de esta mujer y cómo posteriormente, tras la guerra, se suicidó por el trauma ocasionado por la violación. Pero como es evidente, no sirvió para nada. Para empezar, porque Lore Bucht físicamente no se parecía en nada a LGG. Así que nada, se volvió a estar en la casilla de salida, no se tenía ninguna información, así que el foro empezó a intentar averiguar si LGG era una civil o era una soldado. Si os dais cuenta, en el vídeo que vais a ver en pantalla, en estos momentos, se ve que LGG lleva algo en la mano. Algunos sospechaban o decían que eran naipes, que anteriormente se podían cambiar por comida en algún pueblo o algo, y que en la retirada ella pensó que sería una buena moneda de troque. Pero otros se dieron cuenta, analizando evidentemente, minuciosamente, como siempre en el foro, de que era dinero. Y aparte llevaba algo rojo en la mano, que seguramente, por lo que parece ser, sería una acreditación de residente de los sudetes. Así que, para mí, personalmente, LGG era una civil. Y lo digo claramente por algo. Si llevaba dinero y llevaba la tarjeta residente de los sudetes, debe de ser civil. Porque si fuera soldado, llevaría un Warpash o un Solbush. La diferencia entre el Warpash y el Solbush, tampoco es mucha, es que el Warpash era como una tarjeta, como un DNI. Mientras que el Solbush era un libro que lo que hacía era reunir todo, toda la información del soldado. Desde su nombre, fecha de nacimiento, lugar, nacionalidad, hasta, bueno, pues, con decoraciones, entradas de hospital, el material que se le daba, absolutamente todo venía en el Solbush. Era tan importante que muchos de ellos lo llevaban en una bolsita de tela atada al cuello. Esto era esencial para el soldado. Y el Warpash, pues era más o menos un resumen de ambas cosas. Si no lo llevaba, era básicamente, porque no lo era, lo era soldado. Así que podemos creer que, por lo menos, por lo que a mí concierne, mi pensamiento es que LGG, cuyo nombre no lo sabemos, era una civil. ¿Y cuál es mi teoría? Mi teoría es que sería una novia, amante o mujer de un SS, que conviviría con él y que en un momento dado él llegaría y le diría, vístete y vámonos, porque se nos echan encima. Así que LGG cogió lo primero que pilló, que sería la ropa de él. Se vistió, lo acompañó y fue interceptada, cogida prisionera. Y cuando fue llevada al campo de prisioneros, se armó la que se armó y que cuentan los libros. Y como podrás ver, está terminando el vídeo, por algo tan simple como que no se sabe todavía quién es LGG y que durante más de 15 años se está intentando saber quién es, que hoy día aún se mantiene la investigación en el foro, pero sobre todo gracias a una persona. Y es principalmente Carlos Sander, que desde hace 15 años sigue la investigación y que va constantemente actualizando cualquier dato que tiene, haciendo teorías, subiendo vídeos y sobre todo este blog. La verdad es que es increíble el trabajo que hace. Os invito a que paséis si os apetece investigar y además podéis entrar al foro de Axis, que bueno, aunque es un poquito pollo frito, pues la verdad es que es muy interesante para equis temas y ya pues os tenéis una vuelta por ahí si os apetece. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me parece un tema súper interesante. Ojalá un día se sepa la identidad de la chica y su porvenir. Por cierto, acuérdate de suscribirte si te molan estos vídeos, estos o cualquiera que suba. Y también recuerda que vamos a hacer un evento de la HLAND, un evento de Z durante 15 días, donde vamos a sobrevivir con una lista cerrada y puedes estar dentro de ella. Ahora mismo somos casi 30, vamos a intentar llegar a 50, así que apúntate. ¡Hasta luego!